El hallazgo de 29 millones de vacunas de AstraZeneca en Italia aviva el conflicto. Las autoridades italianas han localizado en un almacén de Italia 29 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Supuestamente preparadas para su exportación a Reino Unido según el diario La Estampa. Las dosis han sido halladas en una planta de la empresa Catalaz, esto cerca de Roma, después de que así lo advirtiese la Comisión Europea según la agencia Blomper. Al menos parte de esas dosis habían sido producidas en Países Bajos por la firma Hallig, una subcontrata de la farmacéutica con capacidad de generar 5 millones de dosis al mes. Los fármacos localizados en Italia son casi el doble de lo que se había recibido hasta ahora en la Unión Europea. Y según la estampa, su destino final es Reino Unido, que las habría comprado para garantizar la segunda dosis de casi 15 millones de personas. Por otro lado, AstraZeneca niega que fueran todas para el Reino Unido. La compañía farmacéutica AstraZeneca ha negado que las 29 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 que han sido localizadas en Italia fueran a ser enviadas a Reino Unido y han afirmado que prevé entregar a los países de la Unión Europea 10 millones de esas dosis antes de que acabe marzo. El laboratorio anglosueco ha salido al paso de las informaciones publicadas que apuntan a que el destino de las vacunas encontradas en una planta de la empresa Catalat cerca de Roma era la exportación a Reino Unido, afirmaciones que la empresa ha negado y ha titulado de incorrectas. En concreto, un portavoz de la compañía ha afirmado a Europa Press que no hay exportaciones planeadas actualmente, más allá de las previstas para los países cubiertos por la iniciativa COVAX, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para impulsar el reparto de vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Así, 13 millones de dosis de todas las encontradas fueron producidas fuera de la Unión Europea y son las que tienen como destino países en las vías de desarrollo en el marco de COVAX. La vacuna fue producida fuera de la Unión Europea y transportada a la planta de anamni para ser introducida en los viales, ha explicado la farmacéutica. Los otros 15 millones de dosis localizados en la fábrica italiana van a ser distribuidos a países europeos y 10 millones serán entregados a los estados miembros de la Unión Europea antes de que acabe el mes, siempre que el control de calidad pertinente dé luz verde al suministro. Y por otro lado, Bruselas y Londres rebajan la tensión. En medio de esta tensión por las vacunas, la Comisión Europea y el gobierno británico han emitido un comunicado en el que aseguran que están trabajando para encontrar una relación beneficiosa para las dos partes en la lucha contra la pandemia. Nos enfrentamos todos a la misma pandemia y la tercera ola hace que la cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido sea incluso más importante, afirman Bruselas y Londres en el texto conjunto. Dadas nuestras independencias, estamos trabajando en acciones específicas que podamos adoptar en corto, mediano y largo plazo para crear una situación beneficiosa para ambas partes y expandir el suministro de vacunas a todos nuestros ciudadanos, añaden ellos. La noticia trasciende el día en que el Ejecutivo Comunitario adopta una modificación del mecanismo de control, creado para impedir la exportación de vacunas al exterior por fabricantes que estén incumpliendo sus compromisos de ventas con los países de la Unión Europea. En los cambios previstos, se encuentra la flexibilización del mecanismo para actuar también sobre cargamentos que afecten a producciones de empresas cumplidoras, pero cuyo destino son países que no exportan a la Unión Europea. Hasta ahora, solo se ha utilizado este mecanismo para frenar la salida de las vacunas una única vez y fue para bloquear una práctica de AstraZeneca, también preparada para el envío desde Italia, aunque con destinos a Australia. Amigos, y vamos a ver cómo termina este lío que ha causado la vacuna AstraZeneca en estos países, principalmente en la Unión Europea. 29 millones de vacunas escondidas, pero ellos dicen que no. Así que vamos a ver cómo trasciende esta información y por supuesto los mantendremos informados. Hasta el próximo video. Amigos, muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente, pero aún no te decides a suscribirte, te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!